Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Sagrado corazón de Jesús, Espíritu Santo. infinitas gracias, te damos soberana princesa, por los beneficios que todos los días recibimos de tus generosas manos. Dígnate ahora y siempre, tomarnos bajo tu poderoso amparo, y para más agradarte, te saludamos diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contigo vamos Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestras almas estarán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola, sí, hola, 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 hol Hola, sonido sí. Hola. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sonido sí. Hola, sonido sí. Hola. Hola, hola, sonido sí. Hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola Hola si Hola si señor Hola hola si Hola si Sonido, sí, hola. Sonido, sí, hola, sí. Sonido, sí, hola. Sonido, sí, hola, sí, sonido. Sonido, sí, hola. Sonido, sí, hola, sí. Sonido, sí, hola. Sonido, sí, hola. Sonido, sí, hola, sí. Sonido, sí, hola. Sonido, sí, hola. con las manos cantar la grandeza de tu amor gracias Padre mi vida es tu vida tus manos amas a mi favor mi alma es tu aliento divino tu sonrisa en mis ojos está el Señor te damos gracias por la vida para que nadie soy el Señor queremos cantar la grandeza de tu amor gracias Padre tu miras mis pasos tu eres la luz y el camino conduces a ti mi destino como llevas los ríos al mar el Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol el Señor queremos cantar más grandeza de tu amor gracias Padre me hiciste a tu empate y quieres que siga tu ejemplo brindando brindando mi amor al hermano brindando mi amor un chico un mundo de paz Por el Señor te damos gracias Por la vida, la tierra y el sol Por el Señor queremos cantar Las grandezas de tu amor Por el Señor te damos gracias Por la vida, la tierra y el sol Por el Señor queremos cantar Las grandezas de tu amor Gracias Padre, mi vida es tu vida Tus manos amasan mi valor Mi alma es tu aliento divino Tu sonrisa en mis ojos está dos Hoy Señor te damos gracias Por la vida, la tierra y el sol Tu Señor queremos cantar Las grandezas de tu amor Hermanos y hermanas La comunidad parroquial de San Rafael Celebra con gratitud a Dios La alegría de poder encontrarnos en este día En compañía del Señor Vicario Episcopal Padre Gerardo Gómez Orejarena Quien en nombre del Señor Arzobispo Ha venido a visitarnos Ha venido a visitarnos y compartir con todos La vivencia de nuestra fe Alrededor de la Eucaristía Y el testimonio del compromiso Que nos corresponde a todos como discípulos de Jesús Especialmente a quienes en los diferentes grupos Y equipos de pastoral Representan la fuerza viva de la comunidad Le compartimos Padre Gerardo Que ya hemos podido emprender de nuevo La marcha del proceso de pastoral en la comunidad Con la presencia, participación, formación y renovación De todas las estructuras y grupos de pastoral Los cuales han asumido su compromiso misionero Acompañando los encuentros zonales Donde se lleva la reflexión de los valores y propuestas Desde la arquidiócesis de Bucaramanga Padre Gerardo Gracias por su visita Porque su presencia, sus palabras Sus orientaciones y su bendición Son un gran estímulo para continuar En la celebración de este año de la Eucaristía Le expresamos por medio suyo Nuestro saludo y afecto A Monseñor Ismael Rueda Sierra Quien Dios mediante Nos acompañará En nuestra fiesta patronal El día 29 de septiembre Bienvenido, señor Vicario Hermanas y hermanos, buenas tardes En esta Eucaristía encomendamos El alma de Eva Almeida Que falleció hace ocho meses Intención de Wilson Oviedo Mis queridos hermanos y hermanas Muy buenas tardes Un saludo muy especial a todos En nombre de nuestro padre y pastor Monseñor Ismael Rueda Sierra Siempre la presencia de los vicarios episcopales En cada una de las comunidades Es en nombre del señor arzobispo Por eso he venido con todo el cariño En esta tarde Y en nombre de él Saludarlos a todos A todos los miembros de la comunidad En cabeza del padre Alejo Como su párroco También del padre Gabriel De Jairo Del seminarista Del equipo de trabajo De la parroquia De todos los animadores De pastoral Y de ustedes Querida comunidad cristiana Que nos acompañan En esta tarde Acá en el templo Y también Por los distintos medios De comunicación Es una gracia De poder llegar A todos En esta fiesta De Santa Rosa De Lima Es fiesta Santa Rosa Es patrona De América Latina La primera persona En ser declarada santa En América Latina Y es un modelo También De virtudes Para todos Por eso Dispongámonos A celebrar La Santa Misa Y junto a la intención Que ya nos presentaba El padre Alejo Oramos también Por las intenciones De esta querida comunidad Parroquial De San Rafael En Piedecuesta Por las necesidades De cada uno Y les invito A que en un momento De silencio Cada uno Le digamos a Dios Por quien O por que vamos a orar En esta Santa Eucaristía Y como todo Ahora bueno Vamos a iniciar La Santa Celebración En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz La caridad Y el amor De Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Este con todos Ustedes Y con tu Espíritu Mis queridos hermanos Humildes y penitentes Como el publicado En el templo Acerquémonos Al Dios justo Y pidámosle Que tenga piedad De nosotros Que somos Pecadores Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso El Padre Que rico En misericordia Tenga piedad De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida Eterna Amén Señor Señor Ten piedad De nosotros Dos Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Señor ten piedad, hizo ten piedad de nosotros, hizo ten piedad de nosotros. De nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Celebrando la fiesta de Santa Rosa de Lima, glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. O Dios que concediste a Santa Rosa, encendida en amor por Ti, apartarse del mundo para dedicarse a la austeridad y a la penitencia. Otórganos por su intercesión que, al seguir los caminos de la vida en la tierra, podamos conceder. Oremos. 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 No tengo órdenes del Señor. Quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer. Aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respecto a vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros en una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el Palacio Real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! El Señor Jesucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor. ¡Aleluya! El Señor resucitó, cantemos con alegría, damos gracias al Señor, Aleluya a todos. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿El lícito aún no despedirá a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, ¿Por eso abandonará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Ellos insistieron, ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, Por lo tercos que son, se los permitió Moisés, divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo, Yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos y apreciados hermanos y hermanas en el Señor. Hagamos resonancia de la palabra que hemos escuchado. Es decir, en un momento de silencio, tratemos de recordar ¿Alguna frase, una idea, una expresión, algo que me ha quedado de estos textos que han sido proclamados? Algunos quisieron poner a prueba a Jesús. Y ese poner a prueba a Jesús, es para hacerlo caer. Es para hacerlo caer. Porque la maldad, estaba ya en su corazón. Y cuando el ser humano se deja llevar por la maldad, busca cualquier motivo para hacer caer a los demás. Y recordemos que la pregunta que le hacen al Señor dice, cualquier cosa. Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Y cualquier motivo siempre será una oportunidad para dejar obrar el espíritu del mal. Por eso nosotros debemos cuidarnos de ese cualquier motivo. Cualquier motivo como oportunidad para. Para esto, para aquello. Y discutimos por cualquier motivo. No dejamos de hablar por cualquier motivo. Dejamos de venir a la celebración de la Santa Misa por cualquier motivo. Invento cosas de los demás, falsos testimonios, por cualquier motivo. Entonces, en esto, tenemos nosotros que ser muy prudentes. Y uno tiene que pedirle al Señor la gracia, el don de la prudencia, para que no por cualquier motivo, caigamos en las garras del espíritu del mal. Es decir, no podemos dejar espacio al espíritu del mal. Y aquí dice la pregunta que le hacen al Señor. ¿Es lícito? ¿Es válido divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Es una pregunta capciosa, una pregunta para hacer caer a Jesús. Y el Señor habla con mucha serenidad. Y habla y aprovecha la oportunidad para evangelizar. Para ir mucho más allá. Para ir mucho más allá. Y habla precisamente de la terquedad. ¿Cierto? Ustedes, por necios, se les permitió esto. Pero no es en el principio así. Entonces, son elementos que uno tiene que revisar claramente a la luz de la palabra y del mensaje que el Señor nos da. Cualquier motivo y la terquedad, la necedad del corazón. Y a veces nosotros queremos que por donde metamos la cabeza pase el cuerpo de una. ¿Cierto? Y esta es mi posición. Y esta es mi concepto. Y yo de aquí no me muevo. Y yo de aquí no me muevo. Y el Señor nos invita aquí a mirar cuáles son las prioridades de la vida. Y poner el acento en eso. ¿Qué es más importante? ¿La unidad familiar o cualquier motivo? ¿Qué es más importante? ¿La vida o cualquier motivo para destruirla? ¿Qué es más importante? ¿El vivir en paz? ¿O por cualquier motivo entrar en conflicto con mis hermanos? Entonces, en eso le digo, hay que ser muy cuidadosos, mis queridos hermanos. Porque por cualquier motivo podemos perder la gracia, la paz, la tranquilidad que el Señor nos da. Y a veces por nuestra soberbia de corazón. Hoy celebramos la fiesta de una santa. Con unas virtudes extraordinarias. Una de ellas, la humildad. La humildad. Y esta mujer, llena de una belleza física extraordinaria, se dio cuenta que era mucho más importante la belleza espiritual. Y por eso renunció. No podía renunciar a su belleza. Pero sí a los placeres del mundo para dedicarse al servicio de los hermanos y en ellos al servicio de Dios. Santa Rosa de Lima, una mujer que como laica se consagró como terciaria dominica y sirve a los hermanos. Y tenían el llamado, pues, para irse a vivir la experiencia fantástica de los conventos, de ser religiosas. Sin embargo, ella asume la norma, ella asume la espiritualidad, pero no va al convento, sino que se queda en la experiencia de servicio a los enfermos y eso le permitía conseguir algo para ayudar a su familia. Es decir, tenía clara cuál era la prioridad y la necesidad que estaba viviendo en ese momento. Y era su propia santificación. Y fue renunciar a lo que el mundo le ofrecía, la belleza física, las posibilidades de poderse realizar para hacerlo desde el servicio y desde la humildad. Porque reconoció que era lo fundamental y que era lo importante, que era lo prioritario ante los ojos de Dios, la humildad. Segundo, la oración. ¿Por qué muchas veces nos quedamos en cualquier motivo o en la necedad o terquedad del corazón? Porque seguramente nos falta oración. Porque la oración moldea el corazón de la persona, porque la oración permite depositarse en las manos del Señor, como el barro en las manos del alfarero, para que el Señor vaya moldeando la vida. Por eso la oración, y es otra de las virtudes de Santa Rosa de Lima, se resaltan en este día. Cuando uno ora, reconoce el amor y la grandeza de Dios, y esto le lleva a crecer en la humildad. Dios es el Todopoderoso, no lo soy yo. Así tenga todas las virtudes y pueda tener toda la razón, mis queridos hermanos. Tercero, el servicio. El servicio. Rosa de Lima servía a los enfermos. Rosa de Lima servía a Dios en ellos. Y con ello le permitía también ayudar a su familia. El servicio como ese despojarse de aquello que se tiene, que se es. ¿Para qué? Para hacerse uno con los hermanos, mis queridos hermanos. Y es una gracia muy especial. Y un buen cristiano, a lo que nosotros debemos trabajarle, pues debe ser una persona humilde, debe ser una persona de oración, y debe ser una persona de servicio, mis queridos hermanos. Donde reconocemos que la belleza, la grandeza y todo pertenece a Dios. Y nosotros somos instrumentos, que si no sabemos depositar en sus manos, el Señor nos dará la gracia de crecer y alcanzar la santidad y la paz plena. Y la santidad y la salvación como un proyecto, no a futuro, sino en el presente. Porque a veces cuando nos hablan de salvación, y nos pensamos, ah bueno, después, este se salvó, no se salvó. ¿Será que me voy a salvar? Y resulta que la salvación se vive en el aquí y en el ahora. Con proyección al futuro, mis queridos hermanos. Y una persona que vive la experiencia de la salvación, es una persona que es capaz de experimentar la paz interior. ¿Por qué? Porque ha aceptado a Cristo y se ha liberado de todas las ataduras humanas para ser del Señor. ¿Dónde? En las realidades cotidianas de cada día. En las realidades, estableciendo cuáles son las prioridades de la vida, cuáles son las prioridades del servicio, qué es lo que tiene más significado para hacer un énfasis especial en eso, sin descuidar a lo demás. Santa Rosa de Lima hizo el énfasis en el servicio a Dios, consagrando su vida, sin descuidar el servicio a los hermanos. Y en esa consagración a Dios, y servicio a los hermanos, y ayuda a su familia, alcanzó la santidad, mis queridos hermanos. Pues la gracia de establecer prioridades en la vida, para poder responder a las necesidades de cada día. De cada día. Ojalá el Señor nos ayude a liberarnos de los cualquier motivo. A fortalecernos con su gracia, para evitar la necedad y la terquedad de la vida. Y sobre todo, para orar. Y esa oración, que se haga servicio a los hermanos. Orar y trabajar por la propia santificación. Orar y trabajar por la salvación de todos. Que Él nos bendiga y nos asista a todos con su gracia. Así sea. Así sea. Así sea. Oremos a Dios Padre, pidiéndole que derrame el Espíritu de Dios sobre su iglesia y sobre el mundo. Digamos, por intercesión de los santos, escúchanos Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos Señor. Por la iglesia, para que escuchando la voz de Jesús, nunca abandone la oración en la dificultad y la acción de gracias en el gozo, roguemos al Señor. Por la intercesión de los santos, escúchanos Señor. Por los responsables de las naciones, para que unan sus esfuerzos al servicio de la paz y de la justicia, roguemos al Señor. Por la intercesión de los santos, escúchanos Señor. Por los que están tristes, para que descubran que son valiosos a los ojos del Señor, roguemos al Señor. Por la intercesión de los santos, escúchanos Señor. Por todos los miembros de nuestra parroquia, San Rafael Arcángel, para que vivamos con alegría, que somos la iglesia de Dios, roguemos al Señor. Por la intercesión de los santos, escúchanos Señor. Por la visita vicarial de nuestro vicario, el Padre Gerardo, para que, movidos por el Espíritu Santo, tengamos un espacio de encuentro, como iglesia de Dios, roguemos al Señor. Por la intercesión de los santos, escúchanos Señor. Oh Dios, ilumina nuestro corazón, para que comprendamos la esperanza, de la riqueza, de la gloria, a la que nos llamas, y la mantengamos encendida, con la llama de nuestro amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recibe Señor este pan, que simboliza tu cuerpo santo, el cual nos fue entregado, para que sea nuestro alimento corporal, y espiritual. Haz que este pan, nunca nos falte, en ninguno de nuestros hogares. Amén. Amén. Recibe el vino fruto de la vid, y del trabajo de los hombres, que un día nos entregaste, en representación de tu Santísima Sangre, para limpiar nuestros pecados, y dar existencia a nuestra vida. Señor, te ofrecemos la luz, símbolo de la fe, y esperanza de la comunidad católica. Haz que esta luz, ilumine el sendero, que nos lleva a ti. nos ponemos todos de pie. Señor, te ofrecemos esta comunidad parroquial, símbolo de compartir, y fraternidad cristiana, que en este día, viene a tu encuentro, para alabarte, y glorificarte, en el pan eucarístico. Haz que guiados por tu amor, sigan hallando en ti, una necesidad, para sus vidas. y serás por siempre, y serás por siempre. Gracias. Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, te ofrecemos también, el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor, el amor y la esperanza, los olores también. Te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima Virgen. Y concédenos por este santo sacrificio que nuestra vida sea una ofrenda permanente agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable. Por lo cual vuelves a llamar a la santidad original, al género humano, y le hace pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, Santo, Osao. Santa, Santa, Santa Santa, 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 Cristo Jesús Santa, 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 Cristo Jesús Un hijo al que viene en el nombre, en el nombre tuyo Señor Un hijo al que viene en el nombre, en el nombre tuyo Señor Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa, Cristo Jesús Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa, Cristo Jesús Santo eres en verdad Señor, eres fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre, la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra Y todos los pastores que juegan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda Señor a tu hija Eva Almeida Quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles Santa Rosa de Lima Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y con seno en la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu Iglesia Y conforme a tu Palabra Con seno en la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Aleluya 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 Lógarle, 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 el condeno de Dios viene ya. Conceder la paz a los hombres, conceder la paz a los hombres, conceder la paz a los hombres, el condeno de Dios viene ya. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy linda de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustavo y ve cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. ¡Gracias! 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 Poner los pies sobre la tierra y despecer la guerra, eso es amor. Y tú, que no sabes salvar, pretendes encontrar maldad en mí. En mí, en mí, eso es loco de amor, porque tan solo amor se recibe, eso es amor, eso es amor. Y tú, que no sabes salvar, paraiatr, pero tan solo amor se escondra la guerra, eso es amor. Con más delicadeza, a luz de la pobreza, eso es amor, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar a nadie en mí, en mí. Y sólo doy amor, porque tan sólo amor se recibe, eso es amor, eso es amor. Mirar, pasar a los ancianos y respetar sus años, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar maldad en mí. En mí, en mí, es sólo doy amor, porque tan sólo amor se recibe, eso es amor, eso es amor. Mudar con los niños pequeños y realizar sus sueños, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar maldad en mí. En mí, en mí, es sólo doy amor, porque tan sólo amor se recibe. Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar maldad en mí. En mí, en mí, es sólo doy amor, porque tan sólo amor se recibe. Eso es amor, eso es amor, eso es amor. Por nosotros, la sagrada comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleja, Señor, de las cosas pasajeras. Para que podamos, a ejemplo de Santa Rosa, crecer en sincera caridad durante nuestra vida y disfrutar la visión de la eternidad en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Les agradezco muchísimo de corazón con el Padre Gabriel, con el diácono Jairo, con Sebastián, el seminarista. El esfuerzo que han hecho para estar aquí presentes, esta es una hora difícil, pero es muy estimulante, muy halagador para nosotros ver la gran presencia numerosa de todos ustedes. Gracias a ustedes. Le agradezco muchísimo al Canal 8, Canal Popular, Aguanevisión y Digitel por transmitirnos y permitir que esta Eucaristía, presidida por el Señor Vicario, llegue allá a muchísimos lugares, a familias, donde están todos ustedes compartiendo. Gracias a los grupos de pastoral por el esfuerzo que han hecho para estar aquí, la experiencia de Maús, el recién conformado Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia, los proclamadores de la Palabra de Dios, el grupo de los Oratorios, el grupo de la Adoración Perpetua. Allá sigue la Hermandad de Jesús Nazareno, la Pastoral de la Salud, el grupo de Coronitas del Rosario, los Catequistas, la Legión de María, las Maldalenas, el grupo de Ministros Extraordinarios, la... el grupo juvenil de Universitarios, el grupo de Acogida que nos acompaña en la puerta. ¿Cuál grupo faltó? Los Monaguillos que están ahí, Infancia Misionera, todos los grupos, así que muchas gracias por estar aquí. Todos prepararon la Eucaristía, todos participaron, si algún grupo se me olvidó. Entonces lo nombramos ahí entre todos los grupos de pastoral. Bien. A las zonas pastorales, claro, están las zonas pastorales y los líderes que ya se están congregando, acompañados por los grupos de pastoral. Bien, Julita puede bajar el... el pendón, ya lo vimos. Muy bien, ya... Bueno, a ver las zonas, vea, aquí tenemos la zona, Julita, que no pierdan la hechura, San Felipe, aquí tenemos la zona San Judas, San Judas Tadeo, por allá vemos a San Pedro, luego San Simón, la zona 5, San Bartolomé, la zona San Andrés, la miopía, no me alcanza a leer allá en el fondo. Allá hay otra, mire, aquí está la zona San Juan y hay dos que no alcanzo a leer los nombres. San Pedro, muy bien, muchas gracias. Ahora al terminar la misa, mientras yo llevo al señor Vicario a la Casa Cural a tomarse un café, yo no sé si al café le irán a poner alguna otra cosa, pero yo lo invité a tomar un café. Mientras nos tomamos el cafecito y otra cosa, en el salón se van a encontrar el equipo parroquial de animación pastoral, el consejo de pastoral, que son el coordinador de cada uno de los grupos de pastoral, incluida la pareja coordinadora de la experiencia de MAUS, y el coordinador de cada zona. No olviden, coordinador de cada zona, coordinador de cada grupo de pastoral, el equipo de animación pastoral y el consejo económico van al salón, porque luego tendrán la reunión con el señor Vicario, donde le van a contar lo de la marcha pastoral, cómo va el proceso de pastoral en toda la comunidad parroquial. Yo me encontré con el señor Vicario desde el mediodía, compartimos el almuerzo, y en el almuerzo estuvo el arquitecto, el arquitecto Juan Carlos Salcedo, para que le explicara, le mostrara al señor Vicario el obstáculo que hemos tenido para poder iniciar la obra. Juan Carlos, que ha estado al tanto de todo el movimiento, le explicó ahí con lápiz en mano al señor Vicario, en qué va el proceso, todos los obstáculos que hemos ido encontrando, y ya definitivamente encontramos el último, que Dios mediante tenemos la esperanza de que se solucione en días o en un par de semanas. Así que a rezarle a San José, porque ya no falta, sino ese paso que les conté en qué consiste. Y es que primero tocó englobar todas las escrituras, después encontramos que hay un lote, un pedazo de tierra de 200 metros, que está aquí dentro del templo, pero no está en las escrituras, y fuera de eso, en la escritura original aparecieron cinco números catastrales, como si usted tuviera cinco números de cédula. Pero bueno, gracias a Dios, ya eso se está adelantando, y como decimos nosotros, estamos de un cachito. Ahí le explicaba bien Juan Carlos al Padre Gerardo, y si Dios mediante, eso se da antes del 30 de octubre, empezaremos la construcción. Le explicaron al Padre Gerardo cuál es el plan de obra, porque la parroquia continúa, cómo va a ser el movimiento, por eso nombramos ya el Consejo de Asuntos Económicos, que está conformado por dos parejas de personas empresarias, de aquí de la comunidad, de la parroquia, conocidos por toda la comunidad, y una persona que es economista, que está jubilada y trabajó toda la vida en ese tema administrativo. Entonces, ellos son los que me van a asesorar a mí, para no cometer errores en la parte contractual, en la parte financiera, ellos me van a asociar a mí, y cuando se me acabe la plata, pues ellos tendrán que poner la plata de un bolsillo de ellos, por eso... De manera que está todo listo para empezar, a rezarle a San José para que podamos adelantar pronto, y a todos ustedes y a todos, por la bondad, por la generosidad, por la contribución mensual, que nos asegura en este momento, estamos en 1.100... No sé, no sé el saldo en este momento, en cuanto está, pero eso nos asegura que podemos empezar, aquí está el ingeniero Manuel Vesga, que es el que conforma el equipo, con Juan Carlos, él se encarga de toda la parte de ingeniería, el cálculo, todo esto, y esta parte que tenemos, nos asegura que podemos empezar, y no parar la obra, dependiendo de la bondad y la generosidad de ustedes, de manera que muchísimas gracias, a todos por su bondad y su generosidad. Padre Gerardo, un abrazo grande, de parte de toda la comunidad, y ese abrazo lo hacemos extensivo, al señor arzobispo, que como ustedes escucharon, nos acompañará el 29 de septiembre, en la fiesta patronal de San Rafael. Un aplauso más para Gerardo, por su compañía, por su amistad. Recordar que dentro del proceso diosesano, evangelización y renovación, estamos viviendo un año muy interesante, que responde precisamente a, a lo que hemos vivido en el tiempo de pandemia. El año de la oración y de la Eucaristía. Y es una gran oportunidad, es un llamado del Señor, para fortalecer nuestra vida de oración, de oración personal, de oración en la familia, que tanto hemos descuidado, y de la oración en la comunidad. Y la oración en la comunidad, que mejor que la oración por excelencia, en la vida del cristiano, que es la Santa Misa, la que estamos llamados, a vivir de principio a fin. En la misa, lo tenemos todos mis hermanos. Por eso, este año de gracia, y de bendición, y de vida para todos. Agradecerle al Padre Alejo, siempre su entusiasmo. Hoy hemos tenido un diálogo, y siempre las visitas a las parroquias, pues, en primer lugar, se busca fortalecer la fraternidad sacerdotal. Por eso nosotros, como hermanos sacerdotes, venimos a compartir, de una manera muy sencilla, la vida, y la vida cotidiana. Y con el Padre Alejo, con el Padre Gabriel, con el diácono, con el seminarista, con el equipo de trabajo en la parroquia, hemos compartido una tarde, muy interesante, donde hemos podido, donde he podido, identificar todo el trabajo, pastoral y material, que se ha venido realizando en la parroquia. Que no ha sido fácil, Padre, el Evangelio dice, los envío, ¿como qué? Como corderos, en medio de lobos, y a usted le tocó los lobos aquí, ¿cierto? Los lobos de poder unificar, una cantidad de cosas, que históricamente, de buena voluntad, se habían venido, uniendo ahí, ¿cierto? Este predio, con este predio, con este predio, y cuando a uno le toca, desembatar esos enrollos, eso es muy complejo, pero con la ayuda del Señor, y los buenos oficios, se pueden realizar. Y ya estamos, a un pasito, ¿cierto? Estamos a un pasito. Entonces hay que seguir adelante, lo decía el Padre, con la oración, con el entusiasmo, para poder hacer realidad, pues la buena propuesta, que se ha realizado. Seguir también, el equipo pastoral, todos, porque todos somos parte, de una misma parroquia, la riqueza, de la parroquia, donde el Padre, nombraba, cada uno de los espacios, de pastoral, las experiencias, de pastoral, quiere decir, aquí hay espacio, para todos. El que no quiera participar, es porque no quiere, ¿cierto? desde los más pequeños, hasta los más grandes, todos, tienen espacio en la parroquia, porque es de la parroquia, mi familia, es la casa de todos, y ya se están preparando, para la fiesta patronal, donde es la fiesta, de la familia parroquial, y es un acontecimiento, redentor, que ustedes, y todos, debemos vivir, de la mejor manera, y Dios mediante, estará, nuestro Padre, y Pastor, presidiendo la Eucaristía, en ese día, ya también, mirar un poco, la parte administrativa, de la parroquia, a mí me corresponde, también, pues esa, esa parte, el cuidado, y Padre Alejo, muy bien, porque todo está al día, todo está al día, falta la escritura, la escritura, no falta nada, ¿no? Pero, está bien, está bien, está todo el proceso, al día, la pulcritud, en la parte administrativa, refleja también, el amor por la iglesia, y nosotros, los sacerdotes, y lo interesante, de un equipo, de un consejo, de asuntos, económicos, es, la responsabilidad, que todos tenemos, en el cuidado, de los bienes, de la iglesia, es decir, en el cuidado, de los bienes, de todos, mis queridos hermanos, y la pastoral, lo más importante, la celebración, de la Santa Misa, y el encuentro, y ahora viene, el diálogo pastoral, no es una evaluación pastoral, es el identificar, el paso de Dios, por medio, de la experiencia pastoral, en una parroquia, mis queridos hermanos, y le damos gracias a Dios, por todas, las cosas buenas, que ha venido haciendo, y que sigue, haciendo, en esta querida parroquia, de San Rafael, de Piedecuesta, Padre Alejo, muchas gracias, mis queridos hermanos, también, muchas gracias, y vamos a, a encomendarnos, a la Santísima, Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén, Nuestra Señora, de Chiquinquirá, ruega por nosotros, San Rafael, ruega por nosotros, Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, sobre nosotros, y nos acompañe, siempre, Amén, pueden ir en paz, de vos gracias, adiós. Tenemos alabanza, así que los invitamos, con Emmaus, a tener un momentico, de alabanza. y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría, de corazón, como el que va, con la flauta, al monte, del Señor, celebraremos, su poder, Él, y vamos todos bien fuerte, con las palmas, con mucha alegría, la hora del Señor Jesús, todos. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos, se abrirán, y ellos verán, los oídos de los louros oirán, el poco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, Señor, Señor, Espíritu de poder, Señor, Señor, Espíritu de poder, oh, Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, alamarte y glorificarte con todo mi corazón, oh, Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón, yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, Señor, Señor, Espíritu de poder, Señor, Señor, Espíritu de poder, oh, Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón, oh, Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón, si sientes un orgullo cerca de ti, haz un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo, así, abra el corazón y comienza la paz, el gozo de cielo todo sobre la paz, ay, ay, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, ay, 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 yo en ese lugar, en medio del pueblo, en un punto al altar, subir y bajar, en todas las direcciones, no sé si en la iglesia se unió, o sigue siendo bajó, 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 si sé que está lleno de celestes de Dios, porque el mismo Dios se siente, cuando los ángeles pasan en la iglesia se alegra, ella canta y ahora, ella ríe y congrega, tras sus al infierno, disipa el mar, siente la brisa del cuerpo, de tu ángel ahora, lo mía en la iglesia se desplora, la bendición llegó y te la vas a llevar, dice, ay, ángeles por alto, no sé si en la iglesia se unió, o sigue siendo bajó, 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 si sé que está lleno de celestes de Dios, porque el mismo Dios se está aquí, la única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, tu único motivo para vivir, eres tú mi Señor, y por siempre te alabaré arriba, tú eres otro poderoso, eres sangre y majestuoso, eres fuerte y visible, y no hay nadie como tú, tú eres otro poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y visible, y no hay nadie como tú, Jesucristo ha resucitado, mi familia con Dios, siempre les viva, que me llena la silla, y no hay nadie, no hay nadie como tú, yo tenían toda la silla, Gracias por ver el video.